... Durante un periodo de dos años, entre 1941 y 1942, y era un profesor que amaba la fotografía por encima de todo, y nos dejó en nuestro archivo municipal muchas fotografías de esa época. ... lo que es el título de esta exposición, el Ayer y Hoy, Siempre Catral. Al final, este proyecto es un homenaje... ...que no Charles, no, Charles, siempre se llama Charles, persona interesantísima para este pueblo. Hay muchas cosas que Charles fotografió que ya no están, y si las podemos recordar... ... sus intervenciones, pero sí que quiero, lógicamente, recalcar, aparte de esos agradecimientos, lo tengo que decir, a Charles, a la familia Charles, al que yo conocí, muy pequeño, pero al que yo conocí, y también, lógicamente, al maestro Oliver, que ya no está, como es lógico, con nosotros. ¡Gracias!